Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Cran. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre, y yo con mi canción como un gilipollas. El miércoles, Osbeck, con motivo de la visita a Benidorm del diputado provincial de turismo de la Costa Blanca, don Joaquín Albaladejo, convocó una rueda de prensa para presentar conjuntamente con el presidente de Osbeck, don Antonio Mayor, el balance de la temporada turística 2014 en Benidorm y la Costa Blanca. No se esperaba la presencia de ningún representante del ayuntamiento ni de ningún partido político. Sin embargo, cuando Albaladejo se presentó a la cita, se encontró con la inesperada presencia de la concejala de turismo, Gema Amor, y la gerente de la fundación Turismo Benidorm, Leire Bilbao. De esta manera, lo que iba a ser un mano a mano entre empresarios y la máxima representación política en materia de turismo de la provincia, se convirtió, aunque cuesta decirlo, en un acto más de propaganda del equipo de gobierno de Benidorm, con la inestimable colaboración de Antonio Mayor. Posteriormente estaba prevista una comida de trabajo con la directiva de Osbeck, a la que el diputado provincial de turismo, después del trato recibido, prácticamente un encerrón ante la prensa, prefirió no asistir. Hay quien dice que se le oyó decir que se sentía... El adiós del diputado ha sentado muy mal en Benidorm, pero no ha sido amor quien lo ha dicho. El propio alcalde Agustín Navarro le ha echado un capote a la fotogénica liberal y ha exigido que Albaladejo se disculpe o dimita. En primer lugar quiero decir que no puedo admitir como alcalde de la ciudad la falta de respeto hacia Benidorm, una ciudad que nos ha costado décadas y décadas posicionarla donde está, es decir, como nivel turístico, gracias al trabajo y esfuerzo de empresarios, trabajadores, autoridades de todos los signos políticos, y estamos donde estamos por ese esfuerzo. No puede mirar ahora a alguien que se cree que entiende mucho de turismo a vilipendiarnos, porque entiendo, y así se me ha hecho constar esta mañana, de que en la comida se iba a seguir trabajando y se iban a ver ciertos temas, a los que se va a dar lejos con su ausencia, con esa pataleta, demostró no prestar interés a los temas de Benidorm. Si no pide disculpas, yo le pido a la señora Luisa Pastor que dimita, a él que dimita. Y en tercer lugar, si no dimite, repito su dimisión, desde hoy, o desde el día en que no pide disculpas y tampoco dimita, dejará de ser interlocutor válido en temas de turismo con este informe. Y yo con mi corona hice el gilipo, ya es madre, y yo con mi corona hice el gilipo, oh, 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 ya es.